El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reiteró anoche el pedido a la Junta Central Electoral de la extensión del plazo de 75 días otorgado por ese organismo para que los partidos y agrupaciones políticas reconocidas decidan qué tipo de primarias querían y el padrón a utilizar. Así lo confirmó este martes Alberto Vázquez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vista ya y hecha la reunión, el Comité Político, en voz de su secretario general, acordó solicitar a la Junta Central Electoral la ampliación del tiempo que se le diera a los partidos políticos y básicamente al PLD, que en principio fue un espacio o un término de 75 días para que ellos establecieran un método a seleccionar los candidatos para los cargos de las elecciones próximas. El Pérez entendía que será un plazo muy corto porque está de por medio una nueva ley que hay que adaptar los estatutos del partido a esa nueva ley para poder entonces, y entonces está de por medio que entonces el PLD tendría que abocarse a conocer su proceso interno con sus estatutos que parece ser que es lo más correcto y lo que más posibilidad entiende. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.